Se han puesto al día con lo que es obra pública, con respecto a tres obras que estaban pendientes, lo que es pista de atletismo por 1.900.000, lo que es enfermería, lo que es refacción de la tercera etapa de enfermería por 4.750.000 y lo que es el edificio en ciencias naturales por 1.190.000 pesos. Eso se han puesto al día, como también algunos fondos destinados a capacitación docente por 250.000 pesos y capacitación no docente de 340.000 pesos. Otro de los fondos que estaban pendientes era que preocuparan los gastos de abril por 7.322.000 pesos. Ayer entró el dinero, así estaríamos el día con abril. Después de tres o cuatro meses en donde las partidas estaban incompletas o mandaban parte, hoy se puede decir que se ha normalizado la situación.